Música Mis señores hermosos, los quiero mucho a todos, hoy voy a hacer un video espectacular Doctor Beiter, dígame una cosa, me mido las cetonas en sangre Me mido las cetonas en la orina, a que hora me mido las cetonas Doctor Beiter, tengo las cetonas en 2, en 3, en 04, en 05 Doctor Beiter, me las mido después del almuerzo, es que en la mañana Doctor Beiter Me sale que las cetonas no tengo nada, pero en la tarde si, eso está bien Quédate conmigo en este video, porque la verdad, te lo voy a explicar todo Te voy a explicar todo sobre las cetonas, donde las deben medir en el primer mes Donde en el segundo mes, donde en el tercer mes, en que momento del día medir las cetonas Cuál es el nivel adecuado de cetonas Doctor Beiter, por qué me saco esto de cetosis, por qué me... todo Este video va a ser espectacular Y sabes que, escogí para ti 20 preguntas que me ha hecho el público Para decirte y poder explicarte todo sobre las cetonas Pregunta número 1 ¿Cómo, cuándo y dónde medir las cetonas? Muy buena pregunta, ¿Cómo, cuándo y dónde medir las cetonas? ¿Quién te lo va a explicar? Tu Doctor Beiter, para eso necesito hacerte una explicación súper rápida Primero, ¿Qué son las cetonas? ¿Cómo se producen las cetonas? Se producen en el estado metabólico perfecto Y quiero que lo tengas súper claro O sea, si tú come menos de 20 gramos de carbohidratos O sea, menos del 5% Y más del 75 en grasas Eso hace que la insulina esté abajo del glucagón arriba Cuando eso pasa, ojo con esto Los ácidos grasos que tienes acumulados en todo tu cuerpo Comienzan a defenderse en ácidos grasos libres Dos de esos ácidos grasos libres van a ir a los músculos ¿Para qué? Para darle energía a los músculos del brazo A los músculos de la pierna Pero uno de esos ácidos grasos Los que sobran Se van a ir para el hígado En el hígado Quiero que sepas una cosa Como en el hígado Ese ácido graso no puede entrar al ciclo de Krebs Porque el glucagón está arriba Y el exulina abajo Esos ácidos grasos comienzan a juntarse entre ellos Las acetilcoenzima A Y esas cuando se comienzan a juntar en el hígado Solo en el hígado y en el riñón un poquito Comienzan a formar los cuerpos cetónicos De ahí que los cuerpos cetónicos se forman Cuando tú comes poquito carbodirato Comes mucha grasa Ojo con esto Tienes la insulina abajo y el glucagón arriba Y esos cuerpos cetónicos son El primero que se forma El aceto acetato Y de ahí la acetona y el beta hidroxibutarato Todos esos cuerpos cetónicos se van a la sangre De esos cuerpos cetónicos Solamente el beta hidroxibutarato y el aceto acetato dan energía El acetona no sirve para nada Y la acetona se va a ir Al riñón para botarse por la orina Y al pulmón para botarse por el aliento Eso ocurre si tú estás perfecto Y si comes perfecto Lo que traté de decir Y resumidas cuenta Quiero que me lo estés súper concentrado Es que son tres cuerpos cetónicos De los cuales dos dan energía El acetato acetato y el beta hidroxibutarato Y uno no sirve para nada Sino para botarse Por la saliva Por el riñón O sea por la orina Y por el pulmón Quédate conmigo y te explico ahora sí La segunda pregunta Doctor Baiter ¿Pero qué estoy midiendo? Bueno Si los compras en aliento Estás midiendo ya te dije Acetona Si te la tomas en orina Estás midiendo acetona Pero si te la tomas en sangre Estás midiendo beta hidroxibutarato Muy bien Otra ¿A partir de qué día medirlos doctor? Muy bien Si inicias una dieta keto Desde cero Quiero decirte Que a partir del día 5 o 7 Comenzas a producir cuerpos cetónicos Eso si estás iniciando Ahora bien Si ya habías iniciado antes Y vas a volver a iniciar Normalmente es más fácil Entrar en cetosis en tres días Ya puedes estar cetogénico Doctor ¿Y qué miden los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos miden Un estado metabólico y hormonal perfecto En realidad los cuerpos cetónicos No son los que producen Todos los beneficios en salud Los beneficios en salud Lo producen no solamente los cuerpos cetónicos Sino la beta oxidación de grasa O sea el hecho de que estés bajando tu grasa corporal Y bajando de peso El hecho de que tengas cuerpos cetónicos Que es el producto de degradación De 5 metabolismos Que has hecho ya O sea lo que miden los cuerpos cetónicos Si los estás produciendo Es que estés haciendo Ojo con esto Lipólisis Beta oxidación de grasas Que estés haciendo gluconeogénesis Y que estés haciendo cetogénesis Si los cuerpos cetónicos son positivos Quiere decir que todo lo anterior lo estás haciendo O sea me miden el estado metabólico perfecto Muy bien Acá pregunta Doctor ¿Cómo producir cuerpos cetónicos? Muy fácil Te lo acabo de decir Para producir cuerpos cetónicos Lo único que tienes que hacer es Tener la insulina abajo Tener el glucagón arriba ¿Y cómo se consigue eso? Quiero que lo tengas súper claro Obviamente comiendo solamente el 5% De carbohidratos Y el 75% de grasas Algunas personas solamente Solamente Deciden bajar el carbohidrato Y no comen grasa No producen cuerpos cetónicos ¿Y qué pasa si no produzco cuerpos cetónicos doctor? Si no producen cuerpos cetónicos Quiere decir que no estás cetogénico Quiere decir que estás haciendo una dieta low carb Quiere decir que estás haciendo otro tipo de dieta Que no es cetogénica Es muy importante Y quiero que lo sepan Que a partir de hoy Se midan los cuerpos cetónicos Por lo menos 3 veces a la semana Para saber si de verdad Estás cetogénico Doctor ¿Dónde puedo medir los cuerpos cetónicos? Si yo sé Que los cuerpos cetónicos La acetona Se excreta por el pulmón Lo puedo medir Con un aparato En la cual soplo Y mido los cuerpos cetónicos En el aliento A mí casi no me gusta Porque es lo primero que se pierde Si los cuerpos cetónicos La acetona Se excreta por el riñón ¿Sí? Los puedo medir Midiendo los cuerpos cetónicos En la orina Y si los cuerpos cetónicos Especialmente el metodorocibutarato Se produce Y se queda en la sangre Lo ideal Es medirlo con estos aparaticos Que lo miden en sangre Buenísimo ¿Y cuál de estas formas de medida Me recomienda? Ah, buenísima pregunta Y todo depende De tu presupuesto Y del día En que estés de la dieta quieta Entonces Si tú estás En el primer mes Te van a servir Los del aliento Pero después del primer mes Ya no sirven Porque ya no se excreta Acetona por el aliento Y esas personas Que obviamente no necesitan Ni siquiera medírselo Porque el aliento Le sabe a mierda A mierda O sea, le sabe a feo Le sabe a fruta por el día Entonces ¿Para qué pierden la plata Comprando un medidor De cetonas en el aliento? En la segunda En los primeros tres meses Le sirve medirse Los niveles de cetonas En orina Y cuando ya no se vean En orina Necesitas después del tercer mes Medir las cetonas En sangre Indefectiblemente O sea, después del tercer mes Tienes que medirte la sangre Sigamos por acá Doctor ¿A qué horas no debo medirme las cetonas? Bueno La pregunta es buenísima Porque la gente se preocupa muchísimo Porque doctor Las cetonas En la mañana Me salen negativas Por varias razones Recuerda que te dije Que la producción de cetonas Depende del exceso de grasa Que estés consumiendo Quiero que lo tengas súper claro Como en la noche Vienes de ayunar Vienes de no comer grasa Y prácticamente tu metabolismo En la noche está descansando Pues casi que no forma cuerpo cetónico Primera cosa Segunda En la madrugada Lo sabemos los médicos Entre las 4 de la mañana Y las 8 de la mañana Es cuando más se aumentan Los niveles de cortisol Y eso quiere decir Que la glicemia en ayunas Te va a aumentar Y eso te va a activar la insulina Por eso normalmente En la mañana No se deben medir Los cuerpos cetónicos Porque normalmente Te van a salir negativos Doctor Si esto es así ¿A qué horas debo medirlas? Muy buena pregunta Entonces Si yo ya sé Que Los cuerpos cetónicos Se forman No solamente de no comer azúcar Sino de comer grasa Generalmente se deben medir O una hora antes del almuerzo O una hora antes de la cena Eso es lo que yo recomiendo Para medir los cuerpos cetónicos Normalmente las personas que inician Siempre están cetogénicas Pero esas son las mejores horas No recomiendo medirlos Tampoco después de las comidas Porque así como cetogénicos Hay cierta activación de la insulina Así que las mejores horas son Una hora antes del almuerzo O una hora antes de la cena Doctor, pero cuénteme ¿Cada cuánto debo medirlas? Eso es algo muy personal Y depende también de muchas razones Yo Recomiendo que a los que inician La dieta keto Inicialmente Como producen tantos cuerpos cetónicos Y no se usan Generalmente siempre van a estar cetogénicos Con que se lo midan Dos, tres, cuatro veces a la semana Es suficiente Pero en la fase dos De mi dieta keto perfecta Deben medirse todos los días Porque recuerda que es lo que nos dice Que ese carbohidrato Te está haciendo bien O te está haciendo mal Y ya cuando seas un cetogénico Mucho más adaptado Con que te la midas dos veces A la semana es suficiente Sigamos por acá Doctor, y si tengo el azúcar alta ¿La cetona sería más difícil producirlas? Exactamente Y quiero que tengan Una cosa súper clara Las personas diabéticas tipo 2 Cuando inician el estilo de vida keto Como los diabéticos tipo 2 Además de eso Tienen resistencia a la insulina Tienen los niveles de insulina Muy altos al inicio Y eso les permite Dos cosas No van a lograr Primero van a bajar de peso Muy lentamente Y segundo Es muy difícil Que produzcan cuerpos cetónicos Pero no se preocupen Después de cuatro o seis semanas Van a iniciar a perder peso Y a producir cuerpos cetónicos Pero eso le pasa mucho A los diabéticos A los obesos Y a los resistentes a la insulina Doctor, precisamente eso Le iba a preguntar ¿Qué pasa si tengo resistencia a la insulina? Muy bien Señores Y es una pregunta Que me hacen todos Doctor Yo no estoy bajando de peso Y no estoy produciendo cuerpos cetónicos ¿Por qué? Porque las personas Con resistencia a la insulina Tienen niveles de insulina altos Y yo les dije Que para producir cuerpos cetónicos Necesitan que los niveles de insulina Estén bajos ¿Cuándo vas a comenzar A producir cuerpos cetónicos De verdad espectacular? ¿Y cuándo vas a comenzar A bajar de peso? Cuando tu resistencia a la insulina Comience a mejorar Y a bajar los niveles de insulina Y ahí vas a comenzar A producir más cuerpos cetónicos Por acá, por favor Doctor, hacer ejercicio ¿Me aumentaría las cetonas? Depende Depende Y depende del grado de keto Adaptación Que tengas a la dieta Cuando uno inicia Las primeras 12 semanas El hacer ejercicio Te puede aumentar Los niveles de cetona Porque sacas Grasa Ojo De tu cuerpo Para producir energía Pero todavía Tu cuerpo no es capaz De usarla como energía Entonces se acumula mucho En cambio En el nivel que estoy yo Después de 6 meses De keto Ya Tú ya produces Una enzima Que se llama La tiolasa Y esa enzima Permite que tú Seas capaz De producir Los cuerpos cetónicos Pero también De usarlos En tus músculos Como energía Y en ese momento Ya el hacer ejercicio Ya me baja Los niveles de cetona ¿Por qué? Porque empiezo A utilizar las cetonas Como energía Y eso me pasa a mí Yo comienzo Haciendo ejercicio Con un nivel De 0.8 de cetonas Y termino con 0.4 No es que me haya salido De cetosis Es que mi cuerpo Comenzó a usar Mis cetonas como energía Y eso es hermoso Doctor, doctor ¿La cetona Me aumenta la potencia? Sí, también Te vuelven duro Por todos lados Eso sí, ¿pa' qué? Si no que lo diga A mí Entonces, doctor ¿Quiere decir Que estar cetogénico Me hace bajar de peso? Te tengo una mala noticia Las cuerpos cetónicos No garantizan Bajar de peso Lo único que garantizan Los cuerpos cetónicos Es que tienes Un estado metabólico Y hormonal perfecto Que te permite Producir los cuerpos cetónicos Pero para bajar de peso Necesitas No ser cetogénico Hacer una dieta cetogénica Perfecta Y eso incluye Mucho más Que producir Cuerpos cetónicos Por eso Mucha gente Hace dieta cetogénica Y nunca baja de peso O se estanca en el peso Para poder persistir Bajando de peso Necesito Que hagas una dieta Cetogénico Por fácil Guiada por tu doctor Vaite Que la encuentra En doctor Vaite Me deja Por favor Hacer un poquito De publicidad Doctor Pero espere Doctor ¿Es difícil Entrar o salir De cetosis? Muy buena pregunta Que si es difícil Entrar o salir De cetosis Al inicio Cuando yo llevo Un mes de keto Es muy difícil Entrar en cetosis Me demoro Cinco días Y es muy difícil Salir de cetosis Aunque tú no lo creas ¿Por qué? Porque tú produces Un montonón De cuerpos cetónicos Pero como tu cuerpo No los usa Quedan ese remanente De cuerpos cetónicos Por ahí Por la sangre Entonces Tú puedes darte Unos pecaditos Seguir cetogénico Tomarte un vino Tomarte un postre Y sigues cetogénico Ay no me salí de cetosis En realidad Si te saliste de cetosis Pero tu cuerpo Tenía un montón De cuerpos cetónicos Volando por ahí Diferente a mi Que llevo Tres Perdón Nueve años de keto Bueno Después de los seis meses De keto Es muy fácil Entrar en cetosis O sea Yo entro en cetosis En un día Pero es muy fácil Salir de cetosis ¿Por qué? Porque manejo Muy poquito Un cuerpo cetónico 05 07 08 1 1 2 Y eso hace Que fácilmente Me salga de cetosis ¿Por qué? Porque utilizo Mi cuerpo cetónico Como energía Y ahí sí Es lo que yo llamo Un estilo de vida ¿Qué alimentos o bebidas Son los que me sacan De cetosis? Cuando tú estás En una dieta cetogénica Lleva más de tres meses Es muy fácil Salirte de cetosis Todo lo que te active La insulina Más de un 30% Aunque tú no lo creas Te vas a alejar de cetosis Un postre keto Lleno de crema de leche Y con edulcorantes Te saca de cetosis Una Coca-Cola cero O una bebida gaseosa De dieta Te saca de cetosis ¿Por qué ocurre esto? Porque Quiero que sepas Que aunque los edulcorantes No tienen calorías El hecho de que tengan Sabor a dulce Sí activa la insulina Y esa activación De la insulina Te saca de cetosis El estrés De por sí Ya te dije Te aumenta El azúcar en sangre Y te saca de cetosis Doctor Entonces ¿Cómo vuelvo a entrar En cetosis rápidamente? Y eso es un video Y una pregunta Que te tengo Como cuando tú Te sacas de cetosis ¿Por qué te saliste de cetosis? Es la pregunta ¿Cómo? ¿Por qué te saliste? Obviamente te saliste Porque decidiste Darte un fin de semana De descanso Saliste porque decidiste Comerte en la noche Unas pastas Con un postre O te saliste Porque decidiste Ir a tomar unos vinos Y unas cosas ¿Listo? Entonces ¿Qué pasó en ese momento? Primero Dañaste el mecanismo hormonal Lo que yo llamo La armonía hormonal Si te subió la insulina Y te bajó un cagón Pero lo segundo Es que en esa comida Acumulaste Lo que yo llamo Azúcar en tu hígado El glucógeno Entonces Lo primero que tienes que hacer Para lograr la armonía hormonal Es acabar el glucógeno hepático ¿Cómo se acaba? Haciendo dos cosas Primero Ayunando Y segundo Haciendo ejercicio en ayuno Cuando tú haces eso Forzas a acabar el glucógeno hepático Y ya después de que Se acabó el glucógeno hepático Listo Comiendo Bajo en carbohidratos Menos de 20 gramos Y alto en grasa Vuelves a entrar en cetosis Y te cuento una cosa Si llevas Prácticamente Solamente Un mes de la dieta keto Vas a entrar difícil Pero cuando llevas más de 3 meses Prácticamente puedes entrar en 16 horas Como te lo explico en uno de mis videos Sigamos por acá ¿Qué quieres aquí? ¿Qué? ¿Qué? Que se suscriban doctor Ay por favor Miren señores Hay un video hermoso que le tengo aquí Quiero que lo vean Sobre por qué la fructosa mala Véanlo Y segundo Necesito que se suscriban a este canal Si ustedes ven que este tipo Se la sabe todas en la dieta keto Aquí, aquí, aquí hay un botón Necesito que se suscriban Y que le digan a sus amigos Listo, sigamos Bueno doctor Ya vamos terminando Pero dígame algo ¿Cuál es el valor adecuado de cetonas? Muy buena pregunta A mí no me importa el valor El valor o el nivel de cetonas Es algo muy personal Cuando inicia la dieta keto Están súper moradas las tiras Las tiras de cetonas Están súper moradas Y hay otro que las pone medio lila No quiere decir Que el que las tenga moradas Sea más cetogénico que el que no Eso es algo muy personal Y lo segundo El nivel en sangre A mí lo que me interesa Es que en sangre Esté por encima de 0.5 Puede estar entre 0.5 y 12 Y es igualmente El que tiene 0.6 Es igualmente cetogénico Que el que tiene 8 El valor es algo muy personal Todo lo contrario El que tiene 8 Lo que quiere decir Es que produce cuerpos cetónicos Pero no los bota Entonces si yo te produzco 10 Y boto 0 O sea Y utilizo 0, perdón Pues obviamente Voy a tener 10 en sangre Pero el que produzca 10 Y utiliza como energía 9 Solamente va a tener 1 en sangre Esa es la gran diferencia El que tenga 1 Como yo Quiere decir Que es un keto adaptado El que tenga Más de 2 O más de 1, 5 O 2 Quiere decir Que todavía no está Queto adaptado ¿Listo? ¿Me están entendiendo Más o menos? ¿Sí? Aquí, aquí, aquí Sigamos acá A ver Doctor ¿Cuáles son los beneficios De ser cetogénico? ¿Por qué tengo que ser cetogénico? Porque los cuerpos cetónicos Son una energía Quiero que lo tengas muy claro Sanadora Los cuerpos cetónicos Te dan energía Y no producen radicales libres O sea No producen oxidación En tus células No producen nada malo Así que quiero que tengas Súper claro Que ser cetogénico Es un estado Que te da salud No es No te garantiza Bajar de peso Los cuerpos cetónicos Y la dieta cetogénica Fue creada Para darte salud Así que Quiero que estés convencido De que vas a cambiar Tu vida Y tu energía Siendo cetogénico Y de forma secundaria Vas a bajar de peso Soy tu doctor Biter Espero que te haya gustado Todo esto En resumen Que es lo que te digo Primero Mídete las cetonas En sangre Segundo Mide las cetonas No en ayunas Mídelas generalmente Antes del almuerzo Antes de la cena Tercero Quiero que midas Ojo Que tengas siempre Niveles por encima De 0.5 No me importa el número Cuarto Que estés siempre Queto adaptado O sea Es mejor Después de 3 meses Produce una Queto adaptación Que te permite Mantener unos niveles Hermosos de cetonas Entre 0.5 Y 1.5 Así que señores Ser cetogénico Es el estado ideal Quiero que estés convencido De que este es el camino Soy tu doctor Biter Te quiero mucho Por favor Suscríbete a mi canal Por favor Si quieres ser un keto perfecto Y hacer la dieta conmigo Lo único que tienes que hacer Es adquirir mi página web DoctorBiter.com Y te voy a acompañar En un chat grupal ¿Para qué? Para que hagas un keto perfecto Y van a estar 70 días de recetas Para que hagas Esas 4 fases A mi lado Yo soy tu doctor Biter Te quiero mucho Chao, chao